Señores, viene ahora, nosotros empezamos. Bueno, ellos han ordenado la confiscación de una serie de inmuebles, que de verdad, empresa que yo puedo tener un 20%, pero hay una confiscación que debe llamar mucha la atención. Y este Ministerio Público Independiente ha solicitado la confiscación de una casa que yo le vendí al papá del presidente Luisa Binadera, don Rafael Binader, que se la vendí en el 2007. Y ustedes deben recordar que era el comando de campaña que él tenía a partir del 12. Esa casa está en la Ángel Severo Cabral, número 14. Eso yo se lo vendí. No a Luisa Binader, al papá de Luisa Binader, a don Rafael Binader, que hicieron una operación comercial. Y fue una pena, porque ese Ministerio Público le consideró a ese señor ya casi en los casos de su vida. Y me llamaron a mí, pidiéndome la relación que yo tenía con Luisa Binader y con don Rafael Binader. Oye, yo le dije, no, no es una relación. La única relación fue que yo le vendí mi casa y le compré dos apartamentos. Y le mandaron una carta. Y yo me imagino lo que él se enojó, porque ellos querían entender que yo tal vez lavaba operaciones raras con don Rafael Binader, don Rafael. Y, señores, ese Ministerio Público Independiente, y qué bueno que sigan poniendo Ministerio Público Independiente, está pidiendo el decomiso de la casa que hoy corresponde a la familia Binader. Señores, esperemos nuestra participación. Nuestra defensa empieza el jueves. Ahí presentaremos nuestras pruebas. Y ustedes verán que esto no es como comienza, sino como termina. Muchas gracias. Gracias.